Un partido complicado, sabíamos de que tanto Meridiano como nosotros estábamos jugando el ascenso a segunda. Esto se alarga, pero un partido muy complicado. Para mí Meridiano un buen equipo, teníamos que cuidarnos la rapidez de ellos y nosotros buscar esa contra que nos podía resolver. En el segundo tiempo llegó más del equipo de Iturralde, pero le faltó la definición e incluso fallaron un tiro penal. Sí, bueno, la definición ha sido todo el torneo. Nosotros sabíamos de que estábamos enfrentando a la mejor delantera del torneo y nosotros la mejor defensa de este torneo. Bueno, lastimosamente creamos oportunidades, llegamos en bloque, pero no hemos definido. Tenemos oportunidades debajo del arco, erramos. Ahora otro penal errado que nos tiene esta complicación. ¿De qué nos sirve crear, llegar por todos los costados si no sabemos definir? En la primera etapa fueron un buen equipo y ya tenían altibajos en esta liguilla. ¿O realmente muy competitiva estuvo esta parte final del torneo? Sí, fue muy complicado. El nivel fue muy bueno, muy buen nivel en esta liguilla final. Los partidos fueron muy cerrados, muy complejos, donde se estaba definiendo casi en los últimos minutos. Ahora a nosotros nos toca seguir pensando en lo que viene, trabajar de mejor forma. Lo importante es que vamos a tener un grupo de jugadores que están recién haciendo sus primeros caminos acá. Eso es lo importante que Iturralde va a seguir fortaleciéndose en los próximos torneos. Bueno, se trata de clasificar como sea para llegar a la segunda de Abna, pero siempre hay una posibilidad, dependiendo de los equipos, que se pueda abrir algún grupo más. Sí, esa es la esperanza que se tiene. Era un plan B por ahí. Nuestro deseo todavía está latente. Llegaron como segundos. Hay que trabajar, hay que pelear. No hemos bajado los brazos. Lo importante es que hay una semana larga donde tendremos que seguir trabajando todos estos días. En definición, que eso es lo que nos está costando. Bueno, y como usted, como director técnico, ¿qué opinión tiene esta serie de torneos que está haciendo Abna, cuando también quiere poner una quinta categoría, que sería jugadores sub-25? Es importante, yo creo que el trabajo que está haciendo el profe Bores es muy bueno. Estamos dando, primero, trabajo a directores técnicos ecuatorianos y seguimos todavía procurando que la camada de jugadores no se pierda, que eso es lo más importante. Al tener varias categorías, sin finidad de jugadores pueden tener, jugadores amateur, cantonales, tienen un torneo. Eso es lo importante que el profe Bores ha pensado, Abna ha pensado. Lo importante de aquí en adelante será seguir fortaleciendo y darle mayor profesionalidad a estos torneos y sobre todo a los jugadores que vayan creciendo desde abajo. ¿De dónde obtuvieron los jugadores, especialmente el Miguel Iturralde? En las captaciones que se tiene, hubo un grupo de jugadores que se quedaron fuera de Ampetra cuando se ascendió, cuando el doctor optó por armar Iturralde, esos jugadores los tomamos nosotros y en captaciones por ahí. Son jugadores jóvenes, son jugadores jóvenes, lo importante es que son de proyección, tenemos una media de edad de 23 años, que eso es lo importante y nos da ese respaldo para seguir. Y los jugadores son del equipo, eso es lo importante para seguir trabajando. ¿Cuántos jugadores por posición tiene usted? Nosotros tenemos dos por posición, por ahí van a los tres arqueros que tenemos. Jugadores jóvenes, todos son de Iturralde, que eso es lo bueno, ningún jugador aquí está a préstamo. Eso es lo importante, jugadores libres, que nos da esa forma de manejarnos más tranquilos, más calmados, sin presiones, ni exigencias de representantes por hacerles jugar o porque no se les hace jugar. Eso es lo importante que entienda la gente, que este equipo es para proyectar jugadores, este equipo no es para comprar jugadores. Lo importante por eso es que la base que se pueda trabajar acá y la inteligencia, y sobre todo el objetivo que tiene la dirigencia, es muy bueno, sabemos dónde vamos y no hay apuro. Lo importante es que se dan cuenta los clubes que están acá en el ascenso, que los técnicos ecuatorianos pueden trabajar acá. Yo digo que esta es una categoría para aprender todos, jugadores, técnicos, dirigentes, la misma prensa aunque es escasa, pero nosotros también aprendemos de aquí. Sí, es importante, aquí en esta categoría es como en la vida diaria, en la parte académica, uno tiene que pasar de jardín, después de escuela, colegio y todo eso, acá es igual, aquí estamos para aprender. Lastimosamente hay algunos clubes que por la inversión que hacen se torna un poquito más complicado porque hay que justificar el presupuesto que a veces se tiene, pero es así, ¿cuándo vas a aprender con presiones o a manejar presiones si acá no aguantas esto? ¿Cómo puedes dirigir en primera vez, en primera? Esto es lo importante. Perfecto, qué gusto saludarle a Frank Lee. No, Amariño, muchas gracias y gracias también a ti por seguir este torneo, por indicarle a la gente de que también acá el ascenso es muy bueno, es muy competitivo y es beneficioso para APNA porque va a tener equipos muy buenos, equipos que van a participar buscando una opción de llegar a la primera vez. Hay equipos muy buenos y gracias a ti por seguirnos a todos. ¡Gracias! ¡Gracias!